Vámonos con esta cápsula informativa que nos tiene nuestro compañero Rigo Gutiérrez, director editorial de este semanario que nos ofrecen todo este resumen, esta síntesis informativa. Adelante Rigo. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Les vamos a presentar el resumen del semanario Primera Plana que en su portada destaca Sonora espera resultados. Primera Plana platicó con líderes empresariales de Sonora y recogió su opinión sobre los retos que observan para el gobernador Alfonso Durazo en áreas como seguridad, infraestructura, energía y desarrollo económico. Comentarios de Manuel Lira Valenzuela, presidente de Canirac Sonora, Alfonso Reina Villegas, representante de los constructores sonorenses, Kurt Gerard López, presidente de Coparmex en Sonora, Silvia Álvarez Amaya, presidente de Canacintra Hermosillo, Luis Carlos Peralta Peñuño y presidente del Clúster de Energía Sonora, así como Martín Salazar, presidente de Canacope Hermosillo. En general, coinciden en un optimismo en este nuevo gobierno, sin embargo, están a la espera de que ofrezcan resultados. Y desde luego tenemos una crónica parlamentaria de la toma de protesta del nuevo gobernador con su larga lista de invitados a la ceremonia oficial. Por otra parte, comentarte que en las páginas del semanario podrán encontrar un reportaje sobre los fraudes que se están detectando en páginas de Facebook donde están ofreciendo regularizar carros chuecos. Verá el modus operandi. Además, y como estamos de aniversario, un artículo interesante sobre los retos que enfrenta el periodismo en México. Conversamos con tres destacados periodistas que han pasado por la redacción de este semanario, Marta Isabel Ibarra, Rafael Cano Franco y Daniel Sánchez Dórame, quienes opinan sobre la batalla por la información entre redes sociales y medios tradicionales, así como de la libertad de expresión en tiempos de la 4T. El semanario Primera Plana está disponible en su versión impresa en las tiendas Oxxo y también la versión digital que la puede consultar en primeraplanadigital.com.mx, además de las redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.